Si te me pido es porque yo también la quiero Si te me pido es porque estoy por ella fiel Y no me merezco Y no me merezco que me ayudes Si te estoy rotiendo en la mano Yo me acuerdo ser de un cabrón amigo mío Lo que me permite aciertar que yo he sufrido Y solo le doy que me demora esta bonita Por fin en la sangre que llevo Y yo de quien me quita la vida Una yo también, ella vuelve a mí Una yo también, vuelve a castigarme Ella es una rosa de un millón de espías Ella es una amante que me contamina Ella me ha rompado el corazón Ella me provoca